Música Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Más de Dios se apoya en la flor más bella Bella Más de Dios se apoya en la flor más bella Bella Más de Dios se apoya en la flor más bella Bella Más de Dios se apoya en la flor más bella Bella Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Más de Dios se apoya en la flor más bella 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 Más de Dios se apoya en la flor más bella 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 ¡Gracias! 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 Me hace delirar en el mar de la pasión Me hace delirar en el mar de la pasión Mi corazón Por las cosas 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 Por las cosas